Hola a todos, hoy hemos venido a enseñaros el baile de ¿de qué eras? De las aguacates, de las semillas, ¿no? De las semillas, de las semillas. No, las tigas para mí. Bueno, os presento a las chicas Halloween de Guito B y Guito A. ¡Muy chicas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!